Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, al fin, al fin la reseña y mi opinión del tomo número 1 de Yuna de la Posada Yuragi Ay amigos, ¿por qué me hacen sufrir? ¿por qué me hacen sufrir? Me está costando bastante hacer este video, llevo no sé una hora y de repente me trabo, no me gusta como queda el video Se me complica porque no estoy acostumbrado a este tipo de historias, no me gustan los harem Apenas le estoy entrando al shoujo y de repente hay historias que sí se me son un poquito pesadas O de repente como que no conecto muy bien, pero le estoy echando ganas Watakoy me encantó, Lovely Complex me encantó Estoy leyendo Orange y de repente se me hace un poco pesado, me desespera, me atrapa, me desespera, me atrapa Apenas voy a la mitad, espero pronto hablarles de Orange Y pues Yuna, 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 al harem, no me gustan los harem, no conecto No entiendo como un chico cualquiera puede estar rodeado de tantas chicas que quieran con él Con unos cuerpos exuberantes, no lo comprendo, no lo entiendo Como les digo, no estoy acostumbrado a este tipo de historias Pero aún así, aún así amigos, Yuna me atrapó ¿Y por qué Yuna me atrapó? A pesar de que tiene muchas imágenes cliché El chico se trompeza, el chico se resbala, el chico choca, el chico entra al baño El chico, a cada rato van a estar pasando cosas que siempre pasan en los harems Siempre pasa lo mismo ¿Por qué me atrapó? Por los dos personajes principales Kugarashi Fujisora es un exorcista físico Y te quedas como que ¿un exorcista físico? Y ya luego hay un pequeño flashback de su vida Donde tristemente él no podía llevar una vida diaria Ya que era constantemente molestado o poseído por espíritus Y esto hizo que tanto su vida ordinaria como su vida cotidiana O su vida escolar no funcionaran Y tuvo que irse a una escuela de exorcistas Tristemente cuando está él en esta escuela de exorcistas Algo así como Jujutsu Kaisen, que curioso Pero es más viejo Yuna, creo No, es más viejo Yuna Él no se le da los estudios, no se le da las técnicas No se le da la magia, usar talismanes La única manera en la que él puede exorcizar espíritus es a base de golpes Esa base de golpes Y eso se me hizo divertido Por cuestiones del destino Nuestro personaje principal va caminando por la calle Están dos viejitos que están siendo molestados por un espíritu Él defiende, rescata a estos dos viejitos Y los viejitos insisten en pagarle de una manera Y pues él no quiere Y de repente recuerda como que ¡Ey! ¿Me pueden dar alojamiento? Llevo días viviendo en la calle Y sufro mucho por no tener trabajo Y todo ese tipo de cosas Estas penurias por las que está pasando Y resulta que ellos son dueños de una posada Pero que tristemente hay un espíritu maligno Y por eso la renta es muy barata Solamente mil yenes Y él decide Plantearse la meta De exorcizar a este espíritu Luego aquí pasamos a lo que sería El segundo personaje principal Que es Yuna Yonohana Cuando no Cuando Kugarashi Quiere exorcizar el espíritu Nos damos cuenta de que es ese espíritu Hermosísimo Con un cuerpo exuberante Todo, todo su cuerpo ¿Qué les puedo decir amigos? Sin escucharme demasiado Mi mente pervertida O que ustedes piensen que yo soy un pervertido Tiene un cuerpo Pues buenísimo Por así decirlo Y pues Kugarashi No puede golpear mujeres A pesar de que es un espíritu No puede levantar el puño Ante una mujer Ya después de esto Se desenvuelve una pequeña relación Entre estos dos personajes En el que pues Él ya para el fin puede Tener un hogar Y no puede exorcizar A Yuna a base de golpes Así que lo que va a hacer Lo que se plantean aquí adelante Es este Pues resolver el misterio de Yuna Porque Yuna fue asesinada Yuna no recuerda Cómo fue asesinada Y como no recuerda Cómo fue asesinada Tampoco recuerda Su vida pasada Y no puede alcanzar Esa paz eterna Y descansar E irse A lo que es el otro mundo Eso es lo que es La premisa de la historia Ya después Nos van a presentar Más personajes secundarios Y entramos en lo que es Un harem Y los clichés Y los clichés Y los clichés Pero en sí Los dos personajes principales Sí me gustaron Presentando el tomo La parte de enfrente Tenemos a lo que es El personaje principal Yuna El logo Tomo número uno Nome del mangaka Tadahiro Miura Y el logo de Panini Acá abajo Atrás hay una pequeña Sinopsis de lo que va El tomo El logo Del título Un pequeño símbolo Y una silueta De Yuna Sí amigos Tiene restricción De edad De 18 años En adelante Porque hay muchas Imágenes subidas De tono Sí hay imágenes Que enseñan Bastantes cosas Lo que sería El lomo Tomo número uno El nombre del título Tenemos aquí A Yuna En las aguas termales El nombre de mangaka Y el logo de Panini Me hago un lado Para que enfoque Aquí ya regresamos A mi cara Enfocada Quitamos la sobrecubierta Y una imagen Demasiado subida De tono Yuna Solamente con pantis Y una bata encima Una imagen que deja Muchísimo a la imaginación Y así como ven Esta imagen Hay más imágenes Demasiadas imágenes Acá no hay nada Más que ese símbolo Que se repite mucho De espíritus Y el lomo Es exactamente Lo mismo Lo que es el lomo Como les digo Hay muchísimas Muchísimas Imágenes Subidas De tono Demasiadas A cada rato Que hay unas Que sí No quiero mostrar Pero hay demasiadas Imágenes Que las chicas Están vistiendo Que la chica Muestra mucho Más o menos Para que sea una idea Es una historia Otra imagen Muchas imágenes De este tipo Imágenes Cliché Como les digo Y pues a los pervertidos A los cochinotes Me imagino Que es una historia Que sí Les atrapa Bastante La chica Enseñar Sus panties Disculpen Espero no tener problemas Por mostrar estas imágenes Simplemente Están mostrando Estoy mostrando Imágenes De ropa interior Pero casi todas Casi todas Son imágenes Muchísimas Imágenes Subidas De tono Es por eso Que hay La restricción De edad Espero Espero no tener problemas Por enseñar Estas imágenes Y aquí tenemos De hecho no voy a monetizar Este video No quiero tener problemas El separador Ya saben que siempre Hay un separador Y acá Creo que no No mostré Lo que es Acá las solapas Otra imagen Subida de tono De todos los personajes Unas pequeñas palabras De lo que es el mangaka Y se me olvidó mostrarles No sé si mostré El pequeño póster Que viene aquí También a color Un póster muy bonito Con todos los personajes Los habitantes De lo que sería De esta posada O vecindad Como le conocemos Aquí en México Y pues ya amigos Esta es mi pequeña opinión Es mucho cliché Mucho cliché Pero afortunadamente Leí una sinopsis Y le entré este título Porque me lo recomendaron Muchos de ustedes Y porque La sinopsis La pequeña sinopsis Que leí Me llamó la atención El personaje principal Me atrapó Y el otro personaje principal De Yuna También me atrapó Ese misterio Ese tipo de cosas Y esta relación Entre un fantasma Y un chico de preparatoria No sé No sé Me No sé Me Me llama mucho la atención Y me da mucha curiosidad Que va a seguir pasando En los siguientes tomos Yo tengo del tomo Número 1 Al tomo creo que Número 8 Simplemente Solamente me faltaría El tomo número 9 Y el tomo número 10 Para estar al día No sé Si es una historia Que ya finalizó No sé cuántos tomos sean Desconozco totalmente Esa información Así que si ustedes Lo saben Lo dejan aquí abajo En los comentarios Ya por último amigos Espero no les haya molestado Esta reseña Y opinión Sobre Yuna De la posada Yuragi Como les digo Yo no estoy acostumbrado A este tipo de títulos No me gusta lo cliché Y no Bueno De repente van a salir Con los shonen De cliché Y todo ese tipo de cosas Pero no sé Siento que Siento que los harem Los harem Tienen demasiados clichés Demasiado Demasiado De cliché Pero como les digo Los dos personajes Principales Me atraparon Si les gustó el video Les agradecería con un like Si no se han suscrito A videos cada semana O cada 10 días aproximadamente Pero últimamente Estoy subiendo mucho contenido Cualquier comentario Cualquier opinión Cualquier cosa Que le quieran aportar al video Es venir aquí abajo En los comentarios Ya por último En verdad Muchísimas gracias Por ese apoyo Que le dan al canal Y muchísimas gracias Por haber visto el video Nos vemos Hasta la próxima Bye